Si desea autopublicar su libro para mantener los derechos de autor, decidir sobre los canales de distribución y recibir el 100% de las regalías, le recomendamos nuestro servicio de impresión bajo demanda. CASAM A es una editorial guatemalteca comprometida con la elaboración de libros, e-books, audiolibros y textos escolares de alta calidad en contenido y diseño. Afirmamos que un modelo editorial de diseño simple y claro, con un contenido profundo y certero, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comprensión lectora.